Bueno, me gusta el Cosmonauta y me gusta apoyar la idea porque yo también soy artista, también estoy empezando y me gusta apoyar a los artistas que empiezan, que son más desconocidos y luego aparte también porque me gusta el caviar, me gusta el vodka y me gustan las rusas.